Al cierre de la convocatoria pública para la financiación de proyectos de organizaciones o asociaciones de mujeres rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento de Nariño fue el más beneficiado en todo el país, con nueve proyectos por un monto que supera los 434 millones de pesos. En este escenario se destaca que Nariño logró una financiación del 17.39% del monto total de la convocatoria, que para el país fue de 2.979 millones de pesos. Las iniciativas ganadoras contarán con la cofinanciación y acompañamiento de la Gobernación de Nariño en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres afro, indígenas y campesinas nariñenses. Los proyectos ganadores benefician a nueve asociaciones de mujeres nariñenses con recursos entre 48 y 49 millones de pesos en varios municipios, como Los Andes con la Asociación de Chocolate de Los Andes. En Ipiales, la Fundación Social Indígena. El municipio de Yacuanquero obtuvo un beneficio para la Asociación de Comunidades Campesinas Andinas de Nariño, mientras que en el municipio de Cumbal, la beneficiaria es la Asociación Ecológica y Artesanal de Mujeres Indígenas, la Mujer, Naturaleza y Futuro. En Funes, la Asociación Azocuy, Chapal. En Pasto, la Asociación de Campesinos Minga, Gualmatán. En Tumaco, la Asociación de Mujeres de Progreso, mientras que en el municipio de Yacuanquero es la Asociación de Campesinos La Orquídea. En el municipio de Iles, la Asociación de Mujeres Campesinas Sembradoras de Vida, Paz y Amor. Y en esta oportunidad serán los proyectos que van a permitir a muchas de estas familias salir de su crisis económica y fortalecer no solo los lazos que establecen en las familias un vínculo especial, sino que de igual manera se va a fortalecer el sector agropecuario a través de la figura femenina.